Thanks baby, night hours, boys Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como a un girl, oficial de nuestros trucos Y es por eso que hace tiempo yo darnos solo Es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro, me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como a un girl, oficial de nuestros trucos Y es por eso que hace tiempo yo darnos solo Ya yo no duermo solo Es un demonio hecho de mujer, tenía novia y me dejé sin pensarlo Llévenme un dispensario En su teatro que un mujer es imposible no escoger Intentarla, ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita, le dice que yo soy su panista Y le hago todo lo que permita Y no dejes que se fuera invista Tan divina que me enamoró Al país que yo cantaba Ella fue el clásico Yo nunca pude estar Si me gustaba o no A mujeres como tu escu no Le da el valor Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pide Ella me enamoró Me enamoró Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como un banger No te sientes los trucos Y por eso que hace tiempo Yo no me dejo solo Si te digo que te amo Que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como un banger La oficial tiene los trucos Y por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Bailando boca a boca Contigo perderme Perderme Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte Tenerte Me das lo que yo voy a kapita Mãe, Taui, bye bye